En aquel cajón está tu foto, llenándose de tierra. Hace tanto que no la veo como a vos, como a vos. ¿Te acordás de tiempos aquellos, de donde todo era un buen motivo para decir te quiero? ¿Qué le habrá pasado a la vida que sin querer ya ni me acuerdo? ¿Qué le habrá pasado a la vida que sin querer ya ni me acuerdo? ¿Qué le habrá pasado a la vida que sin querer ya ni me acuerdo? ¿Qué le habrá pasado a la vida que sin querer ya ni me acuerdo? ¿Qué le habrá pasado a la vida que sin querer ya ni me acuerdo? Un nudo en la garganta rompiéndome la voz, encuentro las palabras para decirte adiós. Te busco entre las luces, trataré de no llorar, te regalo cada sueño que logramos conquistar. No, 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 no. Crecimos en la mano, jugándose en el lugar. Hicimos una historia sin pensar en su final. A veces tuve miedo, pero aprendí a volar. Préstame tus alas, que no quiero aterrizar. Gracias por tus brazos, abiertos para mí me parezca. Siempre igual. No, 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 no me voy. Si me amarras a tu corazón, por siempre no me voy Y no voy a decir adiós, mientras no me olvides no me voy Y no, no, no me voy No caben los recuerdos, en toda la ciudad Mil gracias por tu risa, que alumbró la oscuridad Y si volviera el tiempo, te diría desde hoy Que no cambiaría este viento, a ninguna dirección Mil gracias por tus brazos, abiertos para mí me parezco Si me amarras a tu corazón, por siempre no me voy Y no voy a decir adiós, mientras no me olvides no me... No me voy a decir adiós, porque no me voy a decir adiós No me voy a decir adiós, porque no me voy a decir adiós ¡Dale, Mami! ¡Muy malas caderas! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Mami! ¡Muy bien, Mami! I don't think it's such a dream It's my fault now, I've been caught on sin last time I've been based on you here with the peace on your own Just don't let me go Help me see myself, cause I can no longer tell I'm looking out from the inside of the bottom of the runway It's hell, I yell, no one hears before I disappear Whisper in my ear Give me something to echo in my unknown future I see you, my dear No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Si nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin ser No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder o hay algo que decir Siempre será un amigo el primero en saber Porque siempre estarán ante mí Esos buenos momentos que pasamos sin ser Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Porque siempre estarán ante mí Porque siempre estarán ante mí Esos buenos momentos que pasamos sin ser Que un amigo es una luz Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Que un amigo es una luz Que un amigo es una luz Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más